hola bienvenido a mi canal gracias por acompañarme en este vídeo hoy en comida saludable voy a sorprenderte con un delicioso suflé de pollo con verduras y lo voy a acompañar con un delicioso postre de semillas de chía y arándanos así es que por favor te recomiendo que te quedes muy atento te enseño los ingredientes y el paso a paso los ingredientes para esta preparación son para el suflé de pollo con vegetales una taza de pechuga desplecada media taza de apio finamente picado media cebolla blanca cortada finamente medio pimentón cortado en cuadritos una taza de zucchini cortado en cuadritos cinco champiñones grandes cortados en cuadritos tres huevos separados la clara de la yema tres cucharadas de queso crema media taza de queso rallado de preferencia una cucharadita de ajo en polvo una cucharadita de cúrcuma una cucharadita de orégano una cucharadita de páprica media cucharadita de pimienta aceite de oliva sal al gusto para el postre semillas de chía y arándanos una taza de leche de almendra media taza de arándanos un cuarto de taza de semillas de chía una cucharadita de canela en polvo una cucharadita de stevia opcional media taza de yogur griego sin azúcar y voy a empezar con las verduras para el suflé de pollo entonces en un sartén caliente voy a poner aceite de oliva y voy a poner media cebolla blanca que tengo aquí cortada en plumitas la vamos a dejar dorar muy bien más o menos de tres a cuatro minutos y ya cuando la cebolla ha tomado esta consistencia le voy a poner sal no mucho porque pues los ingredientes que tengo el queso y estos son salados entonces no le voy a poner mucho voy a poner los todos los las especias que tengo aquí cúrcuma curry orégano ajo pimienta y páprica lo vamos a poner revolvemos muy bien ponemos más aceite y voy a empezar con el pimentón y también un poco duro entonces lo vamos a dejar ahí también y el apio poner el apio también ponemos un poquito más de aceite si ves que está muy seca la la verdura y lo vamos a tapar cinco minutos para que se cocine muy bien y ya pasaron cinco minutos entonces destapo y revuelvo y voy a poner el zucchini porque los vegetales son los más blanditos y el champiñón revolvemos muy bien y mira para que para que las verduras cuando se te sequen entonces simplemente donde cociné la pechuga vamos a ponerle más o menos una cucharadita de consomé esto para que la verdura no se vaya a secar y se vaya a quemar entonces revolvemos y la vamos a dejar aproximadamente otros cinco minutos tapamos y ya pasaron cinco minutos de haber puesto el champiñón con el zucchini entonces mira esta es la consistencia de la verdura debe quedar así más o menos y la voy a reservar para armar el pastel o suflé de pollo con vegetales ya está listo y ahora voy a seguir con los huevos entonces mira ya separe la clara de las yemas tres huevos entonces vamos a batirlos para que queden a punto de nieve entonces en un recipiente tengo aquí solo las claras los vamos a batir y ya están listas las claras mira más o menos deben quedar así de esta forma y las reservamos y entonces ahora si ya tengo todos mis ingredientes listos voy a armar mi suflé o pastel de pollo con vegetales entonces voy a poner en un recipiente o en un bol como quieras vamos a poner las verduras vamos a agregar la pechuga de pollo desplecada y vamos a revolver muy bien ahora seguimos con el queso crema aquí vemos unos hay tres cucharadas revolvemos para integrar muy muy bien todo ponemos también los huevos las tres yemas y seguimos revolviendo muy muy bien para integrar todo luego agregamos las las claras a punto de nieve las vamos a poner muy suave no de una a todas porque pues la idea es revolver muy bien integrar así movimientos como envolventes mira para que se integren muy bien muy bien las claras acabamos de poner ahora si todas esto realmente se hace es digamos que esta técnica es para que digamos quede muy cremoso el suflé por eso se separan digamos las yemas porque si pones el huevo completamente así solo de pronto no te va a dar la cremosidad que no esperas entonces esta técnica es así mira mira como queda para cuando esté cuando ya esté en el horno entonces quede muy muy cremoso podemos también colocarle un poquito de queso solo un poquito y revolvemos muy bien y esta más o menos es la forma como debe quedar la mezcla mira muy bien muy bien mezclada todos los ingredientes muy bien incorporados y en este paso tú vas a verificar si necesitas sal entonces simplemente verificas en mi caso me falta un poquitín de sal entonces le voy a agregar revolvemos ya y ya está lista para meter a la retrataria entonces en una refractaria más o menos de este tamaño vamos a poner aceite de oliva para hidratarla que no se vaya a pegar el pastel con brochita vamos a esparcirlo muy bien ya está listo entonces vamos a agregar la mezcla de esta forma y vamos a poner un queso mozzarella o el de tu preferencia esto con el fin de que gratine muy bien entonces lo vamos a poner por encima listo un poquito de esta forma listo y lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados más o menos de 20 a 30 minutos o tú estás mirando más o menos cuando ya primero lo pones en el horno como en la mitad le pones las dos posiciones y ya esperas antes de sacarlo por ahí 5 minutos antes lo pones en la parte de arriba para gratinar el queso y mientras está mi suflé en el horno entonces voy a aprovechar para enseñarte a hacer este delicioso postre muy muy saludable tengo aquí una taza de leche de almendras unos arándanos y las semillas de chía entonces voy a primero a colocar unos arándanos los voy a mixear con la leche con la leche de almendras voy a dejar estos para decorar tengo aquí también una cucharadita de canela en polvo y esto es opcional le voy a poner una cucharadita de stevia en polvo si tienes líquida mucho mejor yo le voy a poner esta y vamos a mixear entonces ya mixe los arándanos con la canela la stevia y la leche de almendras entonces voy a poner un cuarto más o menos de taza de de semillas de chía vamos a revolver muy bien y las vamos a llevar a la nevera más o menos más o menos se tardan entre una o dos horas para que la semilla de chía se hidrate muy bien y active los musílagos entonces lo vamos a poner en un recipiente de vidrio para que sea más fácil la activación y las dejamos ahí como te digo más o menos de 10 no, más o menos de una o dos horas entonces lo voy a llevar a la nevera y como te digo hay que dejarlo de una a dos horas para activar los musílagos y mientras esto voy a aprovechar para hablarte un poquito de las semillas de chía las semillas de chía son una fuente de vitaminas y minerales facilitan a que nuestro organismo elimine líquidos y toxinas sobrantes además ayudan a regular la flora intestinal y frenan el proceso de oxidación celular poseen el doble de potasio que el plátano y más proteína que cualquier verdura se deben consumir más o menos 25 gramos que esto equivale como a dos cucharadas al día y siempre las debes hidratar para activar los musílagos y la gel que las caracteriza y ya pasaron lo dejé más o menos 20 minutos entonces mira como ha quedado voy a mostrarte entonces voy a partir un pedazo para más o menos que mires como queda la consistencia entonces vamos a sacar así un pedazo generoso mira vamos a poner aquí mi plato más o menos para mostrarte como queda la consistencia más o menos queda esta forma y ya se activaron las semillas mira más o menos la dejé de dos a tres horas entre más tiempo las dejes pues mucho más hidratadas entonces quedan así las voy a pasar aquí a un recipiente de vidrio mira como quedan y les vamos a poner yogur griego más o menos le voy a poner unas dos cucharadas este es yogur griego sin dulce sin azúcar natural y le voy a poner también unos arándanos para que queden como más dulcecito escogí los arándanos porque es la fruta que menos azúcar contiene aunque son dulces tienen muy poca fuente de azúcar entonces más o menos queda así este postre y este es mi plato terminado para el día de hoy un delicioso sufle de pollo con vegetales muy muy rico y sobre todo muy saludable ya que los vegetales que escogí como zucchini apio champiñones son bajos en carbohidratos y acompañé este delicioso plato con un postre de semillas de chía hidratadas en leche de almendra y los acompañé con arándanos y yogur griego aprovecha los beneficios de la chía y no te quedes con las ganas de disfrutar esta delicia y si te gustó mi receta no olvides por favor regalarme un like suscribirte a mi canal si no lo has hecho y activa la campanita y da click en todas para recibir notificaciones nos vemos pronto con una nueva receta no me falles chao